Tenemos dos atletas Este absoluto encuentro Las atletas son las 196 y las 199 Sobre la línea Un poco más Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de parte Tres pasos hacia adelante Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de frente Tres pasos hacia adelante Vamos a rotar la flor Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de frente Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de frente Muchas gracias Fuerte el aplauso para estos dos campeones Que tiene hoy Diputando en absoluto